Vamos a ver cómo se hace normalmente el paso de media alta tensión a baja tensión en un edificio normal. Lo normal es que haya un centro de transformación que esté integrado o esté fuera en una caseta aparte. Las compañías eléctricas tienen estandarizadas las casetas prefabricadas para distintos tipos de centro de transformación y se venden ya hecho el prefabricado edificio. Aquí tenéis por ejemplo un centro de transformación pequeñito donde tiene la celda de alta tensión con la llegada que llegará por abajo, salen unos cables de alta al transformador, el transformador transforma a baja tensión, salen los cables que entran en el cuadro de baja tensión y el cuadro de baja tensión tendrá salida por abajo hacia el edificio o hacia la instalación que sea con los cables de trifásica de baja tensión. Aparte tiene todo un sistema de puesta a tierra para cumplir la normativa de puesta a tierra del centro de transformación. Bien hay unas normas de tierra un ESA y ahí cada compañía eléctrica donde nos vayamos a conectar tendrá una normativa de centros de transformación. En el caso de la red interna de un aeropuerto pues AENA tendrá sus normas. Bien, aquí tenéis por ejemplo el esquema que sale de... esto es un anillo con llegada y salida con puntos de interrupción, en medio tenemos una salida a un transformador de alta a baja tensión y aquí ya entramos en... esto son celdas de media tensión para poder interrumpir y aquí entramos ya en la parte de distribución de baja tensión donde hay un cuadro general de baja tensión del edificio y de ahí sale con líneas repartidoras a cuadros secundarios. En este caso aquí se puede conectar si no tienes hay un grupo electrógeno móvil. Bien, aquí tenéis por ejemplo otro sistema basado en dos anillos independientes con un transformador para cada anillo y aquí hay un sistema de conmutación que permite alimentar este transformador de este anillo o sea del otro anillo y este permite si el transformador se estropea también pues pasar todo a este transformador. Aquí tenéis el paso de alta a baja tensión. Aquí tenéis lo mismo pero con una barrera de separación pues posiblemente ante incendios. Aquí tenemos unos cables de acometida con la salida a baja tensión y el cuadro de baja secundarios. Otra y esto tiene otras dos que en este caso están separadas por un lado. Aquí tenemos con un solo anillo dos transformadores, cuadro general de baja tensión con un bypass para poder alimentar un lado de otro y las líneas repartidoras a los cuadros de distribución. Aquí tenéis otro con un solo anillo también, dos transformadores, un cuadro general de baja tensión que incluye dos generadores que podéis ver aquí y ya tenemos aquí el cuadro de aire acondicionado que tiene acometida de las dos mitades por si acaso, el cuadro de cargas esenciales también con acometida de las dos mitades. Aquí tiene un sistema de conversión a corriente continua de veinticuatro voltios y aquí tiene unos sistemas de alimentación interrumpida que pueden asumir el otro lado para las cargas de continuidad. Vale, aquí tiene también de los dos un cuadro de fuerza de servicios que en este caso pues no tiene seis, este va a cuatrocientos voltios y aquí tiene acometida de veintidós kilovoltios que puede ser también a veinte. Normalmente un cuadro en la distribución de baja tensión que está regulada por el reglamento electrotécnico de baja tensión, ¿cómo se hace? Pues hay un cuadro, llega la acometida en baja tensión, doscientos treinta, cuatrocientos, a un cuadro general de baja tensión del edificio y de ahí hay líneas repartidores a cuadros secundarios y puede haber un tercer nivel que serían los cuadros terciarios. Y con esto termino este vídeo.